Las buenas propuestas serán para este gobierno lo que oriente y norme su actuar. La pluralidad de visiones enriquecerá nuestro proyecto nacional. Llevaremos a la práctica las grandes iniciativas de los mexicanos. Llegó el momento de decir lo que pensamos para que México se convierta en el país que queremos. El proceso de consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluyó la realización de una encuesta ciudadana a través del sitio pnd.gov.mx, la recepción de propuestas ciudadanas en ventanillas físicas y electrónicas y 397 acciones de consulta a través de 5 foros nacionales 7 foros especiales 32 foros estatales 231 paneles de discusión y 122 mesas sectoriales donde se convocaron a agrupaciones y ciudadanos interesados en aportar propuestas y discutir políticas públicas específicas Prosperidad es más empleo y mejores remuneraciones Es mejor calidad de vida para todos Y ya es hora de que el país tome rumbo Dejemos a un lado los miedos, escuchemos, propongamos Busquemos el cómo sí y dejemos a un lado el por qué no Hoy es el día en que México debe de trabajar por sus propios sueños pues tenemos más en común que aquello que nos separa Juntos construyamos un nuevo México Un México para todos Se registró una participación sin precedentes Y se obtuvieron gran cantidad de propuestas Que ayudaron a entender las preocupaciones de la ciudadanía A complementar la agenda nacional Y a fortalecer y encauzar adecuadamente el diseño del programa de gobierno 129,299 personas participaron a través de la consulta ciudadana por internet Se recibieron 37,871 propuestas físicas y digitales 61,779 ciudadanos asistieron de forma presencial en alguno de los foros de consulta o mesas sectoriales 228,949 mexicanos formaron parte activa de esta planeación Por la relevancia de los temas tratados en las mesas y la calidad de las intervenciones El impacto de las aportaciones recopiladas no se limitará al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 La participación y la opinión de miles de mexicanos repercutirá en la elaboración de los programas sectoriales Institucionales, regionales y especiales que emanen de este Los mexicanos estamos decididos a mover y transformar a México Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018